Hola, soy Natalia Cárdenas y quiero invitarte este 31 de octubre a mi siguiente taller en coordinación con Ediciones Lopsy. Esta vez te voy a compartir más estrategias para desarrollar contenido educativo. Lo interesante es que ahora vamos a tomar un contenido, solo uno, y a partir de ese vamos a crear ocho diferentes maneras de aproximarlo a tus alumnas y a tus alumnos. Si te llama la atención, inscríbete. Gracias.